A ver, Aristi, usted tiene invitado a Independiente Medellín al técnico El Poderoso, David González. Sí, señor Camilo, con las buenas tardes para todos, muy amablemente, para dos preguntas que rápidas, profesor David, primero de todo, buenas tardes, y gracias por atender al grupo de El Rojo y Odión desde la montaña. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profesor. Bueno, se viene el tema del clásico, un partido complejo, un partido especial, un partido distinto, ¿cómo siente que llega el equipo para ahorrar ese partido? Bien, bien, en este momento creo que estamos en un punto muy alto de rendimiento, la clasificación a base de grupos obviamente a nivel mental y a nivel de confianza nos ha dado un plus muy grande y el nivel también individual de muchos jugadores nos da mucha confianza de que podemos hacer un muy buen juego. Bueno, es un clásico que llega a los dos equipos también en cuatro momentos, es un clásico parejo, yo le decía la pregunta acá en la rueda de prensa, pues yo creo que el Berlín viene en un momento esplendoroso de su fútbol, tal vez en el último partido no fue tan claro, pero ha venido elevando su rendimiento, pero esas ausencias de jugadores, ¿usted lo preocupa de alguna manera? ¿O siente que el equipo con el plantel que tiene es plenamente complicado? Pues obviamente uno quisiera tener todo el plantel a disposición, pero ya hemos visto que en muchos partidos hemos tenido ausencias ya sea por lesión o por los jugadores que van a selección o por suspensión, y los que han entrado han entrado y lo han hecho de una gran forma, de manera que no sea ni siquiera sentido mucho como las ausencias y eso es muy importante para nosotros, que todo el plantel esté compenentrado con la idea y con lo que queremos hacer. Bueno, ya por eso simplemente la invitación para los hinchas del Berlín, para que acompañen al equipo, aunque es oficiando como visitante, pero tienen su tribuna, la tribuna de norte, para que esté el hincha del Berlín, porque eso también puede marcar diferencia. Sí, sabemos que obviamente en el clásico el tema de la boletería es distinto, pero sabemos que el hincha del Berlín va a venir, va a disfrutar de una bonita fiesta y el acompañamiento de ellos siempre nos da un maldiciente gran. Usted mencionaba que Camito y Julián ya descartados por ese partido. Sí, nada más ellos no están ni siquiera entrenándonos en el equipo. Profesor, muchas gracias, muy amablemente nos atendió este ratico, gracias Juan Camilo, unido del comunicador también del Deportivo Independiente de Berlín, que nos facilitaron luego de unas declaraciones bastante extensas, bastante extensas, del técnico David González, que por lo menos nos contestara un par de preguntas. Vamos en dirección hacia la emisora y allá conversamos, compañeros. Un abrazo.